¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que se encuentren. Bueno hermanos, pues al parecer nos llevamos la sorpresa de los últimos meses, semanas. Al parecer Arquímedes Ordóñez, Arquímedes Ordóñez sí va a jugar la Copa Oro. Esta información la trae Carlos El Pasío Marín de Ciudad Vomitiva. La maneja esta información, repetimos, pues al parecer dijo que sí. A ver, dicen, que siempre sí. Informa el periodista Carlos El Pasío Marín que siempre que mientras el delantero del Cincinnati, el FC del MLS, Arquímedes Ordóñez se encontraba en Guatemala por su convocatoria de la selección sub-20, un directivo de la FedeFood le preguntó de forma directa al jugador si jugaría con la selección mayor a lo que Ordóñez le dijo que sí al directivo. Y bueno, pues la verdad, pues a ver, hay que tomarlo todo con pinzas, ¿no? Antes de entrar con la información detallada y analizando todo esto, invitaros a que dejen su like, que se suscriban, que nos apoyen para que Kena siga creciendo. Reviente el botón de like, que es importantísimo, que nos apoyen, que se suscriban. su apoyo, su voz, su voto es súper importante. Aquí abajo, dejen en los comentarios qué opinan, si Arquímedes Ordóñez juega Copa Oro, sí o no. Comenten. Esto sin duda, pues ha vuelto, pues un tema muy interesante, ¿no? Y se cerrará seguramente hasta la convocatoria final de Copa Oro. Todo esto de Arquímedes Ordóñez a Copa Oro, hasta el último día, creo que van a dar de qué hablar. Hasta que Tena dé la lista final para la Copa Oro, todo esto va a estar en veremos, ¿no? Y pues nosotros en el canal hay que tomarlo con pinzas, hay que decirlo sincero, nosotros tenemos dudas. Ya no sabemos ni a quién creerle, si a Carlos el Pasivo Marín, si creerle a los medios de comunicación que le chupan las medias a Gordo Páez, ¿a quién? ¿A quién le creemos en esta novela? Simplemente tomarlo con calma, ¿no? Ser positivos, y pues no creer nada de lo que vemos hasta que la convocatoria se dé oficialmente por Luis Fernando Tena. Suena complejo porque hace un mes Carlos el Pasivo Marín en Ciudad Vomitiva, prensa que le chupa las medias a Gordo Páez y la federación, decía que Arquímedes Ordóñez no contestaba las llamadas, que había ignorado todo, todo contacto con la federación. Después llega Andrés Andefe, creo que la verdad es el documento brutal que Andrés Andefe sacó en la entrevista, donde sale la información de Arquímedes Ordóñez que dice que él nunca ha hablado, él nunca había hablado con algún federativo de selección mayor, que Guatemala solo buscó para selección menor, que en las temas de conversaciones cuando se acercaron, cuando platicaron con Arquímedes Ordóñez para formar parte de la selección, nunca en la vida le mencionaron el tema de selección mayor. la federación tiene que trabajar, tiene que litigar, tiene que buscar lo mejor de su parte, Arquímedes Ordóñez va a jugar con Guatemala. Yo no sé por qué bastantes medios de comunicación como Carlos El Pasillo Marín, Ciudad Vomitiva, toda esta prensa amiga de la federación que cubre la verdad, hicieron una campaña en contra de Arquímedes Ordóñez, le mancharon su imagen, le hicieron ver como que se el ciber con Estados Unidos, como que si él fuera antiguatemalteco porque no escucha la marimba, no llora, porque no sabe, no canta el himno, no hay que confiar en él, estamos muy mal señores, la prensa de Guatemala es prensa amiga, no es prensa que informa y la verdad sabe muy pero muy mal el tema de Arquímedes Ordóñez. Entonces no sabemos a quién creerle, creerle a la federación y Carlos El Pasillo Marín, creerle a Andrés ADF y el documento que nos aventó el buen Quimi con la entrevista, pues la verdad, sinceramente yo les diría hermanos guatemaltecos que hay que esperarnos hasta el último día, hay que esperarnos hasta hasta lo que es la última convocatoria que va a ser Tena previa a Copobro. Miren, en este análisis muy personal de nuestro canal, hemos sido muy partidarios de Arquímedes Ordóñez, les hemos dicho todos ustedes hermanos guatemaltecos que Quimi va a jugar con Guatemala, que no hay que sentirse mal ni nada, que al final del día Quimi jugara con Guatemala, que no tenemos la menor duda, no tenemos ningún tipo de precipitación en decirlo y no tenemos temor a equivocarnos, Arquímedes Ordóñez va a jugar con Guatemala, señores, si no, él no pondría en sus redes sociales todo el amor que le tiene a su país, no pondría pues cosas que tienen que ver con la alusión esta de estar jugando con selección Guatemala, porque pondría todo ese tipo de cosas y lo ha dicho, él nunca dijo yo no voy a jugar con selección mayor, yo quiero ir con Estados Unidos, él constantemente ha referendado su compromiso con Guatemala, es el mejor jugador que tiene Guatemala, no hay otro jugador tan diferente, tan completo, tan pegado con el gol, tan desarrollado en un equipo serio como el de la MLS, donde ha fichado jugadores, ha vendido jugadores el Cincinnati, la mejor oportunidad que tiene él es con Guatemala, en Estados Unidos va a ser uno de más de los demás, en Guatemala va a ser una de las principales figuras en la historia del fútbol guatemalteco, él no es estúpido, él es muy listo y lo sabe, la federación tiene que litigar, tiene que centrarse con el muchacho, tiene que hablar a resolver los problemas y es un tema más de federación que del jugador, el jugador fue claro y dijo su postura, nunca me han hablado de selección mayor, había hablado de selección menor, Tena también es una figura aquí que tiene que actuar, él tampoco es idiota, él es muy listo, el flaco Tena es de los principales técnicos con más experiencia en México y ojo porque Kimi terminará con Guatemala, es cosa de hablar y platicar y creerle a los que le tengamos que creer, que en este caso tenemos que creerle a Kimi de Sordóñez y a Andrés ADF, Carlos El Pasivo, Marín y Ciudad Vomitiva que la chupen, vía Guatemala, un saludo.